Yo soy lo contrario a mí y no sé el por qué Quisiera ser de verdad como ella, como ella es No sé por qué no es así, sería feliz Quisiera ser de verdad como ella, como ella es No sé cómo hacerlo, no quiero ser así Yo quiero ser libre por mí A veces creo querer, no sé si es verdad Me pierdo en mi vanidad, me engaño No sé por qué, no sé cómo hacerlo No quiero ser así, yo quiero ser libre de corazón Soy confusión, que dirán, solo pienso en fingir No me siento mujer, porque no soy feliz No sé cómo ser como yo fui Cuando no era más que una niña Sonriente con la vida por hacer Quisiera ser mujer como Lucía Cuando estoy en soledad Soledad Me siento así, bebé Sincera con corazón Sin pena Sin pena Sin pena Sin pena Y en libertad No sé cómo hacerlo Yo no quiero ser así, yo quiero ser libre por mí Soy confusión, ¿qué dirán? Solo pienso en fingir No me siento mujer porque no soy feliz No sé cómo ser como yo fui cuando no era más que una niña sonriente con la vida por hacer Quisiera ser mujer como Lucía Soy confusión, ¿qué dirán? Solo pienso en fingir Yo quisiera ser como yo fui cuando no era más que una niña sonriente con la vida por hacer Sé cómo yo fui cuando no era más que una niña sonriente con la vida por hacer Quisiera ser mujer como Lucía Siento frío 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 Siento frío